CDO presenta ADO TV Hola, soy Gonzalo Barroalé, deportista ADO, décimo tercero en los Juegos Olímpicos de Londres y récord más chileno en la disciplina. Hoy le enseñaré a mi compañera Francisca Croveto cómo lanzar la javelina, una de las frases del Decathlon. Hola, soy Francisca Croveto Chavid, deportista ADO, especialista en tiro al vuelo, soy medallista panamericana y fui octava en los recientes Juegos Olímpicos de Londres 2012 y hoy, junto a Gonzalo, voy a aprender en qué consiste el Decathlon, ya que es muy distinto técnicamente al tiro al vuelo y espero que todo el público aprenda conmigo. El Decathlon consiste en 10 pruebas, que se hacen en dos días separados. Comienza con los 100 metros planos, el salto largo, lanzamiento de la bala, el salto alto y los 400 metros planos. Al día siguiente se compiten los 110 metros vallas, el lanzamiento del disco, salto con garrocha, lanzamiento de la jabalina y los 1500 metros planos. Y hoy le enseñaré a Francisca cómo lanzar la jabalina. Primero que nada tenemos que elongar nuestro hombro. Hacer harta movilidad. Para evitar lesiones. La jabalina es un deporte de mucho torque en las distintas articulaciones del cuerpo y lo mejor que hay que hacer es prepararse antes de entrenar. La espalda. Hacer movilidad. Me sonaron todos los huesos ahí. Muchos piensan que el lanzamiento de la jabalina es todo sobre el brazo. Y la verdad es que todo comienza con las piernas, después se transfieren las caderas y últimamente el brazo. Después vas a tomar la jabalina para seguir elongando un poco. Vas a tirar el brazo ahí, tirando con este brazo hacia atrás. Después mueves un poco el hombro de posición. Comenzaremos con el agarre. Mano derecha, ¿no? Mano derecha. ¿Lanzas con la mano derecha, o no? Si le pega a alguien, le pega con la mano derecha. El dedo del medio se agarra acá. Y este índice va por atrás. Y el dedo gordo acá. Este dedo. Te dedo acá. Eso. Ya. Ahí. Y ahí. ¿Bien? Sí. Ok. Siguiente paso es empezar a lanzar. Empezaremos a lanzar bien acá para acostumbrarse un poco a cómo se siente. ¿Ok? Haz lo mismo. Te explicaré de forma más simple cómo lanzar. Ya que el movimiento es bastante complicado y yo todavía no termino de aprenderlo. Sigo perfeccionándolo. Uno, cuando lanza, tiene que correr con la jabalina en esta posición. Con el codo estirado y con la jabalina cerca de tus ojos. ¿Ok? Y este brazo apuntando para adelante. Entonces uno se mueve de esta forma. Y en el último paso, uno salta con el pie izquierdo, aterriza con el derecho. Y el pie izquierdo bloquea. Y al bloquear, las caderas se doblan, cosa genera energía de tensión. Y últimamente, se refiere toda esa energía del brazo. Entonces, vamos. Yo creo que el saltito no lo va a mover así. Ya, pero partamos bien simple. Hacer como caminando nomás. Y lanzar así. Es difícil, pero créanme que es difícil. ¿Cuánto pesa la jabalina de ti? 800 gramos pesa. ¿Y la de mujer? La de mujer pesa 600 gramos. Y es más delgada. Ahora, el último detalle. Vamos a tratar de sincronizar los pies con el lanzamiento. ¿Ok? Que tú lo hiciste bien, pero... Vamos a hacer... 1, 2, 3, 4... Y con esto, frenas el cuerpo y los giras al mismo tiempo. Y ahí... Lanzas. Recuerda este movimiento. Recuerda este movimiento que llegas. 1, 2, 3... Frena es cuando frenas, giras y ahí lanzas. Bien, bien. Estuvo buena esa. Estuvo buena, buena. Es un buen profesor en el brazo de salas, ¿sí? Sí. Tienes que... ¿Tienes que todo? ¿Una más? Sí. Tienes que... Acordate de mantener el brazo estirado porque esa es la primera relación que uno tiene es cuando tiene el brazo de al lado. Eso, cercano a los ojos. Bien. Quiero felicitar a Francisca por lo rápido que ha aprendido a lanzar jabalinas. Quiero invitarlo a todos ustedes a descubrir este grandioso deporte. Y lo invitamos a todos ustedes a seguir a Ado Chile a través del Twitter, arroba Ado Chile, por Facebook y en la web www.adochile.cl. Y por supuesto a ver este mini programa de Ado TV por las pantallas de CDO. Y queremos agradecer a los pulsadores de Ado, Claro, Clínica Las Condes, Canal 13 y Fundación Futuro por apoyar el deporte chileno. Portista Ado, 13 Abo en los Juegos Olímpicos. El decatlón consi... Y hoy quiero aprender junto a Gonzalo acerca del decatlón. Y ahora la ánsula. Estuvo cerca. Y ahora la ánsula. CDO presentó... Ado TV